Sleider Pinilla pide pista para prender su ventilador en la Corte Suprema de Justicia. El ex subdirector de la UNGRD aseguró que devolverá los recursos de los que se apropió y advirtió que no caerá solo. El ya conocido Sleider Pinilla, ex subdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo , avanza en su plan de sacar a la luz las actuaciones corruptas con las que se apropian de millonarios recursos, a través de la compra de cuatro tanques, además de decir quiénes están implicados. Su primer acercamiento con la justicia fue con la Fiscalía General. Allí, en la tarde de ayer, estuvo rindiendo versión libre y entregando detalles, hasta ahora desconocidos, de la planeación criminal y corrupta en la que él y otros funcionarios y políticos habrían participado para saquear la unidad. Así como me presenté ante la Fiscalía, me seguiré presentando las veces que me requieren. Igualmente a la Honorable Corte Suprema de Justicia también cuando me requiera. Hoy quiero pedir perdón por todos estos actos que se han cometido. También quiero agradecerle a la Fiscal General de la Nación por la protección que me han brindado, pero también sigo enfatizando en la seguridad de mi hijo y de mi núcleo familiar", dijo Pinilla, una vez finalizó su diligencia en el ente acusador. Ahora, según Trascendion, el exfuncionario pedirá a la Corte Suprema de Justicia que lo acredite como testigo en el proceso que esa corporación abrió de manera preliminar, contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. El proceso a los parlamentarios surgió tras las declaraciones de Pinilla, según las cuales tanto Name, presidente del Senado, y Calle, presidente de la Cámara de Representantes, les entregaron 4 mil millones de pesos en calidad de soborno para que a cambio apoyaran las reformas del gobierno nacional. Ahora Pinilla, quien se perfila como el testigo estrella en el escándalo de corrupción más grande, hasta el momento del gobierno de Gustavo Petro, aseguró que devolverá los recursos de los que se apropió y advirtió que no caerá solo. Voy a reparar económica y moralmente, económicamente devolviendo recursos con los cuales me pude haber apropiado y moralmente diciendo la verdad, y nada más que la verdad. No puede ser que solamente yo, que soy un eslabón de la cadena, caiga en este acto de corrupción. Y, en este concierto para delinquir, que hice como tal cuando era funcionario de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo. Dijo el ex directivo. Reconoció que está en un escenario de riesgo debido a los altos perfiles de las personas que debe delatar. Tengo una situación bastante compleja en este momento donde todo el país está haciendo diferentes señalamientos. No es fácil hablar de las personas que están en la matriz de cooperación. Pero voy a mantenerme firme hasta el final de los días para poder demostrar lo que estoy diciendo, que es la verdad con hechos, con pruebas, concluyó. Este caso surgió tras las denuncias de la compra con sobrecostos de varios carotanques que debían ser usados para suministrar agua en la guajira. Cuando las investigaciones iniciaron, los organismos de control e investigación encontraron que en la compra de los carotanques, los ex directivos de la UNGRD, entre ellos Pinilla, desviaron millonarias sumas para sobornar a los presidentes del Congreso y que éstos a su vez apoyaran las reformas del gobierno en el legislativo. Lo grave, además de toda la maquinaria corrupta en las entidades del gobierno, es que en la guajira no llegó ni una gota de agua repartida en los carotanques. Estos costosos vehículos nunca se usaron.